Diputada Salma Lueva no teme por su vida, pide que AMLO la reciba. Luego de los comentarios transfóbicos y disculpas emitidas por AMLO, la diputada trans Salma Lueva no insistió en que el presidente Andrés Manuel López Obrador la reciba para revisar la agenda LGBT+. Lueva no denunció un aumento en las amenazas de muerte en su contra y expresó temor por su vida, condenó el asesinato de Miriam Ríos, comisionada trans de Movimiento Ciudadano, y pidió una audiencia con el presidente para abordar la agenda LGBT+. Además, envió un mensaje de apoyo al influencer trans Paola Suárez, agredida por su pareja y hospitalizada recientemente.